Tío, me voy a meter en esta batalla. Son 200 pavos. Hace mucho que no juego contra un random, ¿eh? Wait, no. Solo pido ganar una batalla, ¿eh? Os lo digo de verdad. Solo pido hoy ganar una batalla. Me está metiendo el pene por el culo ya y es que no estoy yo preparado. Yo no venía hoy para hacer el amor. No venía. Por favor, buen estado. Tío, me ha ganado en esta, me ha ganado en esta y me ha ganado en esta. El resto, empate. Tócate los cojones, María Antonia. Ojo. ¿Cómo recupero 15 pavos? ¡Vamos, va, por favor! Nos vamos a la puta, chavales. ¿Qué es esto? Es una batalla de 200 pavos. ¿What the fuck? ¡Bro! Para despedir, ¿no? Rollo, venga, ya que has ganado. No ha ganado ni dinero, tío. A ver, las nuevas cajas. Son estas. La de Skyline. Pero es que son súper, súper excesivamente gambler, tío. Y no se pueden hacer batallas. Voy a darle a esto, pues, porque... Porque hay que verlo también. Me han metido el dedo por el culo, ¿eh? 30 pavos. 30 pavos de 125. ¿Cuándo Keidron me va a querer? Otros 30 pavos. 24. ¡Mire, mire! Bien. Venga. A ver, voy a crear una batalla de Toretos, tío. Y dirás, ¿por qué? Porque nos ha dado una puta mierda. Entonces voy a crear 10, confiando en que si meto 4 bots, después de haber abierto no sé cuántas, creo que me va a pumpear. Entonces me renta. Vale, ya hemos perdido. Ya está. Ya hemos perdido. No, pero Poker acaba de empezar la batalla. Le ha dado un ticket que cuesta lo mismo que toda la caja. Ya hemos palmado. Ahora, no os rayáis. Ya la hemos perdido. 18 pavos. Hombre, una masterpiece. Eh, perdón. Una hiperbestia. No está mal. 61 pavos. Venga, más. ¿Nos la pueden hacer? Por favor, dame el bayoneta. ¡Oh! No me lo creo. No me lo puto creo. Boca chancleada de padre. Boca chancleada de padre, joder. Dales cosas. Oh, my God. Boca chancleada de papa. Dale más. Cuidado, eh. También te digo, no le des mucho más, que ahora le suelta un cuchillo. Esto es que Boca chancleada más maravillosa. Por favor. 4, 19 pavos. Ok. Ok. Estuvo fresca la calentada. Estuvo fresca, muy fresca la calentada. Me ha gustado. Estas cosas solo pasan aquí, tío. Decir, a ver si me da el bayonet. ¡Pum! Ok. Ok. Vamos a cagarla. 50%. Cambiamos el rol. ¡Biri, biri, biri! ¡Biri, biri, biri! ¡Vamos! Ahí, hostia. ¡Joder! ¡Perfecto! Vale, tenemos una M4 que me mola. Vamos ahora a por una SSG. A ver si la tienen en Factory New con Star Trek, la del tiburón. Bueno, también me vale esto, eh. De hecho, esto me vale hasta más. No tenía una B pela en Strike. Lo vendí, ¿no? Porque soy imbécil. Me la acabo de jugar infinito, tío. ¡Frena, puta! ¡Frena, frena! ¡Hija de la gran pedazo de guada! Venga, va. A ver si pumpeamos otra. La Joker debería de pagar en algún momento de la vida. Un Karambit Gamma Doppler vendría muy bien para acabar el inventario. Que he vendido algunas cositas que luego me arrepiento. Minimal Weard. Últimamente siempre me da la misma, tío. Es que ya la Vulcan, cuando te la da en World 1, ya no merece la pena, tío. La B pela en Strike, si me lo da, me lo insta saco. Eso lo tengo claro. Y la B pela en Strike, si me lo da, me lo insta saco. Bueno, nos la llevamos. Ha sido un poco lamentable. Nada, o sea, realmente la Vulcan, pero va a crear la misma. Realmente ya no nos ha costado 315, nos ha costado 180. Con lo que hemos sacado de profe en la anterior. Hemos ganado sin pumpear nada, gordo. Así que confío no en esto. Confío en algo, tío. O sea, yo dejo de abrir una caja durante un tiempo cuando me suelta algo gordo. Esta caja la llevo abriendo ya mucho tiempo y hace mucho que no me lo suelta. Se ve bien. 117, bueno. ¿No vas todos los vídeos de Keydron en directo? No. No, no, nunca. O sea, de hecho, suele ser como aparte. O sea, los directos son... Suele ser más chill que los vídeos. Lo que pasa es que últimamente me estoy calentando demasiado. Bueno, pues ha sido estampada máxima. Voy a crear una batalla muy gambler. Va a ser muy, muy gambler. Me vale. Ahora 3 player. Esta solo me interesa ganarla. Es el all-in. Mirad que he dicho. No, no me voy a calentar, no sé qué. Desde luego tengo una cosa clara y es que la Temakao, o Temukao, como se llame, no la voy a vender. No la voy a vender. Me gustaría conseguir la enfatronía con esta otra, pero bueno. Pero una caja de las nuevas en... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder, Joker! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! De verdad, ya era hora. Gracias. No me ha salido ni a cuenta. He perdido mucho dinero en la Joker últimamente. ¡Ya era hora! Bro, bro, bro. Más. Más. El Butterfly. Y te lo juro que Joker te convierte en la perfecta, te lo prometo. No está ganada. Puedes soltar un Butterfly y partirnos el alma. Puedes saltar un puto Butterfly. De alguien y que nos parta el alma. Tiene toda la pinta de que es imposible, pero lo hace. Hostia, que hinchada. ¡Oh! Sí, señor, tío. Hostia, qué espectáculo, ¿eh? Dos cuchillos bastante gordos en la caja de Joker. Por favor. Última de Joker. Una Icarus Fell. Te como los cojones. Te lo como, te lo prometo. ¡Pum! Vale, está guay. Quedan un huevo de Cobras, tío. Eso es lo bueno. En la Cobra el máximo pumpeo son 1.500. O sea, tenemos rango. M9, Bayonetta. Me estoy poniendo muy cachondo, chavales. Me estoy poniendo excesivamente cachondo. Algo más. Me encanta, bro. Me encanta. Me encanta. Hay mucho dinero, ¿eh? Hay mucha pasta. Nos vamos al 4K. Ya empiezan los tembleques. Empiezan los tembleques. ¡Me mola! Vamos, Cobrita. Castaña todo. Un pumpeo a alguien, por favor. Todo ponzoña. 63, minimalware. Ojo a la pasta que hay aquí, ¿eh? Nos vamos a 4K. Por favor, en la última. No vulcan. Algo gordo. ¡Bum! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo he dicho, que lo más caro podía soltar el AWP Fade. ¡Let's go! ¡Esta sí! Amigos, no estaba planeado, pero esto va para YouTube. Me estoy quedando sin voz, tío. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my God! Bro, qué espectáculo. Pero qué batalla más espectacular, tío. Así da puto gusto, en serio. ¡Hola, amigo! ¡Qué puta locura, Maia! Lo que te acabo de explicar. ¡Qué puta locura! Te lo juro que la Joker… ¿Te acuerdas lo que te he dicho esta mañana, María? ¡Púchame! ¡Qué enfermedad! ¿Te acuerdas lo que te he dicho esta mañana? Ha venido María a grabar esta mañana a casa. Y le digo, vamos a abrir la Joker porque tiene que darme ya porque iba sin darme la vida. Albertito, ¿me puedes enseñar lo que te ha tocado para ver qué puedo rapiñar? Porque la Temacao es el Factory New. No, no, sí. Me voy a sacar todo. O sea, va a ser instantáneo. O sea, ese Temacao Factory New a mí me gusta mucho. Va a ser… ¡Qué locura! Eh, me voy a conectar tarde. Madre mía, Pokerini, ya era… Hay que esperar. Me he mareado, eh. Me he mareado, os lo juro. Estaba leyendo un comentario y cuando miraba la pantalla me había soltado el Gamma Doppler. Se me está cayendo los huevos. Mira dónde estoy. Abro y quedamos. No, 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 no. ¡Larga, ay! ¡Larga, larga, larga! ¡Puente! ¿No haces plasina? ¿Pero por qué piensas que se haga ahí? No, no, no. No, no, ahí ya. ¡Puño, dos, larga! ¡No! Va a aceptar todo. Joder, estoy sudando, eh. Hostia, hacía mucho que no pumpeaba así, tío. Qué grande esa batalla, macho. Para que luego la peña me diga no. Esa batalla es una mierda, tío. Os habéis dado cuenta que cuando pumpea, pumpea, ¿verdad? ¡Oh, my God! Aquí está el SG. Vale, ¿estáis preparados? Aquí. ¡Hostias! ¡Oh, madre! Agüita. ¡Holy shit! ¡Qué calentado! ¡Qué malvario! ¡Qué malvario! ¡Qué malvario! ¡Qué malvario! ¡No, no se lo trae! ¡Mídate, el otro equipo no dice nada por el chato! No dice nada, yo estaría flipando. ¡Hostia, el Float, chaval! ¡0,009! ¡0,065! Bueno, no estaba mal. ¡0,02! ¡Hostia, todo lo que me he sacado! ¡Vaya puta santa calentada! Reemplazo, 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 reemplazo. Y me queda dinero. Nos queda pasta. Y voy a cero link. Hoy nos vamos a la puta estratosfera o nos quedamos en el intento. Se acabó el día y me he pasado K-drop. Si gano esta, me he pasado K-drop. ¡Por favor, eh! ¡Hostia, la quijabara! Los guantes, cuidado. Aquí hay pasta. Me gusta. Me gusta empezar así. Vamos, Grey. Vamos, por favor. Ya estoy muerto. Bro, un puto carambit, chaval. Un puto carambit, Lore. ¡Qué puta ida de olla de caja, tío! Había que hacerlo, había que intentarlo. Ah, estamos muertos. Doscientos treinta y nueve, cuatrocientos cuarenta y nueve. Llevo doscientos. Llevo doscientos de mil trescientos. Dame un carambit. Hostia, qué puta hija de puta. ¿Qué me tendría que dar para ganar? ¿Un M9 Bayonetta algo? Nada, lamentable. Hostia, todo lo que le ha dado. Tres mil trescientos, seis mil pavos se lleva. Bien, vamos a hacer el último U-Grate. Once mil puntos del evento, que me los voy a fundar en TELS. Once mil. Me voy a gastar también los puntos estos, que son treinta y cinco mil. Me quedarán cuatro mil doscientos, cuatro mil trescientos. Había una de cuatro mil trescientos, si no recuerdo mal. Bueno, cuatro mil trescientos, cuatro mil doscientos. Y tenemos trece K y ciento setenta y tres pavos. Nos vamos a por mil quinientos euros. Puedo meter balance a muerte y poner mil trescientos. Y diréis, ¿por qué he clavado mil trescientos? A tomar, por culo, vamos a meter dos. Rezar todo lo que esté escrito. La palmo. Pues chavales, hasta aquí lo que nunca tenía pensado que fuera a ser un vídeo para YouTube. Pero creo que ha merecido cada maldito segundo. Así que espero que os haya molado un montón. Dejad vuestro me gusta. Recordaros que en la descripción tenéis tanto el enlace como el sorteo, que sigue estando activo. Y aquí lo tenéis, mis sorteos. Así que nada, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.